hola dijo alguien muy sabiamente siempre tendrás lo que quieras si ayudas a mucha gente a tener lo que ellos quieren nada más maravilloso y más difícil que verdaderamente luchar batallar contra el egoísmo en nuestras vidas egoísmo una palabra que viene del latín del latín que simplemente remarca el yo la palabra yo alguien dijo también sabiamente que el egoísmo es la madre de todos los pecados porque el egoísmo la madre de todos los pecados bueno existe la pelea porque yo siempre quiero tener razón existe el orgullo porque yo soy mejor que los demás existe la mentira porque yo quiero quedar bien no quiero quedar mal con la gente y por eso viento si existe la envidia porque yo también me merezco tener lo que ella tiene te das cuenta lo importante que es para nosotros todos nosotros sacarnos la careta y preguntarnos frente al espejo del espíritu santo será que tengo un poquito de egoísmo en mi vida no la pregunta es si el egoísmo me da tantos dolores de cabeza es algo tan desagradable ante los ojos del señor como puedo hacer para combatirlo hay algunas cosas nos va a requerir trabajo y dirás mientras yo pensé que simplemente iría a dios en oración para pedirle que me ayude a combatirlo es cierto el espíritu santo está allí para ayudarte a combatirlo pero tú tendrás que hacer la parte que te corresponde entonces si tanto tú como yo somos lo suficientemente honestos como para decir voy a combatir un poquitito ese egoísmo que a veces surge y aparece en mi vida cómo puedo hacerlo simplemente en primer lugar debo reconocerlo esa es la parte más difícil una vez que lo he reconocido a la segunda cosa importante es alegrarte con el bien con el éxito con el progreso y los logros de los demás eso es muy importante también es bueno que tú y yo de verdad ante el señor podamos no solamente alegrarnos reconocernos pero además podamos de alguna manera ayudar a aquel que lo necesita pero aquí el secreto es bueno que para combatir el egoísmo tú y yo ayudemos a alguien que no tiene ni los recursos ni los logros ni los medios para devolvernos el favor de desafío porque no lo haces esta semana busca una persona que verdaderamente de ninguna manera podrá devolverte lo que hagas por él o por ella y haz un favor o simplemente dale un pequeño regalo dirás mientras si no encuentro a nadie que cumple años esta semana y justamente alguien que no cumple años alguien que de pronto no conoces mucho pero a quien extiendes una mano porque quieres combatir en tu vida el egoísmo que dios te bendiga y y y y y y